Música Optimización de la fertilización para mejorar la producción ganadera en Magallanes y un sistema de ahorro de energía en calefactores son los proyectos de los estudiantes Arturo Godoy de Agronomía y Roberto Carvajal de Ingeniería Civil que fueron favorecidos con fondos para financiar su desarrollo correspondiente al programa de valorización de la investigación en la Universidad del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico Fondeo Lo que se hace es ir a terreno, en este caso son distintas estancias donde se aplica este paquete tecnológico en terreno se saca una muestra de suelo la cual para saber en este caso en que condiciones está este suelo se ponen a secar como ustedes pueden observar aquí en el laboratorio luego este suelo se trabaja, se sabe los minerales que tiene este suelo y según esto uno puede seguir adelante aplicando ciertos fertilizantes o viendo que futuro le van a dar a esas praderas Mi tesis se refiere a calentadores de tiro-balanceo pero yo postule a este view que es de Fondeo para hacer esto globalizado o sea para que funcione para todos los calentadores y bueno yo esto que haya resultado y que se esté dando ya pasar a esta primera instancia que es la primera etapa es un gran logro para mí y obviamente muy agradecido por el apoyo que ha brindado el área de investigación El director de investigación de la Universidad de Magallanes doctor Manuel Manríquez valoró el logro de los estudiantes de la UMAC Bueno para nosotros como vicerectoría de investigación y por grado y como dirección de investigación que dirijo es muy importante este logro porque contar con dos proyectos adjudicados este año es de gran relevancia para la universidad porque eso significa que nosotros nos estamos relacionando directamente con el pregrado que es una de las cosas que estamos trabajando este año El trabajo es muy bueno, tiene bastante proyección y la importancia es en el sector ganadero de Magallanes específicamente en la parte de pastizales entonces es un tema bien contingente desde el punto de vista de que puede haber en algunos casos degradación de pastizales y lo que él trata de ver es un poco medir las tasas de crecimiento que tienen estos pastos Nosotros en el departamento estamos bastante contentos por haber sido favorecidos con una de nuestras memorias que haya sido seleccionada para pasar al análisis por así decirlo de si el producto tiene alguna factibilidad para formar una empresa y desarrollarlo comercialmente Por su destacado trabajo Arturo Godoy se adjudicó la posibilidad de viajar por dos semanas a Inglaterra a participar de una capacitación en innovación y y y y y y Sincronización Andrea Oroz